Por el día que llegaste a mi vida, bailaba querida, me puse a brindar. Al sentirme un poquito a tu mano, el tal de los años me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, si un puño de estrellas te quise bajar. Al sentirme una vez alzaba, me dio tanta rabia, te quise llorar. Yo no sé yo qué daría mi camisa, el final te la dejo entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero si vos la vengo en tu vida. Yo no sé yo qué daría mi camisa, el final te la dejo entregar. Yo no sé yo qué daría mi camisa, el final te la dejo entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero si yo te la dejo entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero si yo te la dejo entregar.